Ya pues, solo quiero decir algo. Está bien, acepto mi error. Voy a ir a la casa. A hablar. ¿Ya que naciste con tu húmedo? Pues sí. Ah, pues sí, me vas a hablar. Vaya, vaya, hombre, vaya, ahí llegaste. ¿Qué pucha, no es? Yo echando la tierra todo para que se enfríe su canel. Pero está caliente la tierra. Quema. Sí, quema, pues. ¿El tío que anda a descansar? Tantiquiera mi bote de agua pura, me van a traerse de mi papá. Guachimal fue travieso, pues. ¿Qué? No, nadie le dio a visitar. ¿Pues no puede? No, provee. La Nayeli se ofrece de todo y no la recibe. Ah, sí, pues, lo recibió el que le dieron a Nayeli, va. ¿Eh? Ah, sí, pues. Está bien, va. Pero no se paraba corriendo, andaba para allá y para acá, para allá y para acá anda. ¿Cuándo no estaba caliente, pucha? Ah, pues sí. ¿Oye, sí? Voy a llegar a la casa. Vaya, hombre, vaya. Ya te escuché, pues. Y ya voy a tener parte del arroz. Ah, sí, pues, ¿qué? ¿Me viste a mí ahí cogiendo o qué? ¿Qué me ha caído a mí? Dime. Con mensajes. O sea, pinche mensajes. ¿De qué dicen él? Ya, ya, ya me tocó ya con ese mensaje. El noé para los videos que me enseñó la Nayeli. Ahí se me va a chingar todo. Paja, man. Ya va a ser otro noé que con mensaje va a decir hubo relación, como dice la Melissa. Con un besito dice que hubo relación. Ya, que siga. No sé si es así no es. Dice el noé. Pucha, que cagamos. No, no tengo más albes. Ahí está la pala, ¿verdad? Ahí está, mirá. Ahí está, dos mujeres, un camino. Cabal, una a su derecha y una a la izquierda. La a su derecha está la mera. Pero la que caras, un mochilito, la original. Sí, me imagino, esto tiene un montón de mensajes, me imagino. Mi güey, ya ve cómo es el cansativo, no es vos, si sos casa, que realmente. Exacto. Bien. Ya en la madre, ¿no? Hay un día que che mensaje en su teléfono. ¿Ah, cacho? Casual que dejó su teléfono, porque eso no deja el teléfono. Ya, ve. Va al baño, ahí va su teléfono. Como un presidente, porque cada ahí por otro. Para la cara, ¿no? entonces el mío si bien que lo revisa no es el primer día y todavía yo de mula cuando se vino detrás de la zona ahí está mira dale papá todavía no va a decir tirándole casaca ahí está mira ahí está mira papayito dale y todavía me dice mira voy a decirle que le estoy tirando casacas no es ay 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 yo estoy muy fácil ahorita no me he dado cuenta que se ha hecho ya yo estoy pariendo ahorita no te doy ni cacho para comerciales mira está comiendo las chicas aquí hay almendras de rica lo que estoy pensando es vender el celero y comer hamburguesas eso es lo que yo quiero comer hamburguesas vale madre comer las hamburguesas vendernos así y que está el cargador para nadie le cae al igual al piso no pero yo quiero vender mis cosas lo que son mías eso ahí quedas calidad mira no pero el problema está que eso es solo una línea agarra claro tigo está quemado ahí está mira no es calidad te miras dos mujeres ahí se miraba bien conmigo viene a rematar todo el davis también me dijo una vez que el caballo tratando de para quedar en bien habla del davis ahora del cancha todo por estar de quedar bien que es bien con la tona espero con que los tres de mi vestido si lo estás haciendo con otra vamos soquelas papá pero a mí me hay que ser boba pero la cosa que me la vos venís y jají porque si vos la estás cagando venís y jajas a la tona jajas a otro me embrocas a mí empiezas a decir mamá así suele no quiero puchica mira papá a mí me está echando ¿le va a tomar yo? no Dios Dios no se pide de no gastatelo me trajo cebo para obligar lo que se da es que lo que se da es quítalo mire mire cómo está allá no porque yo pedí una besa una besita ¿y a todos? ustedes nos saben no mal calle que aquí pide sus pinches discursos ay mire me tiró agua a todos y ahí se tiran todas las cosas ya viste cómo fue eso mañosa ya viste a mí me tiró agua encima pero mira a Nayeli no 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 mira de pie que pie que pie oíte mira cómo es la Nayeli le está pidiendo permiso está pidiendo permiso a la Nayeli sí yo a ella sí mira mira es que el respeto se gana oye ¿quién va a hacer ahí? sabe yo hablamos yo dije oye bien el David se burla atrás de él cuando a él le burlan atrás de él hay que respetar hay que respetar estar atrás de una matita de palo con otro ya 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 no te enojes si no te va a hacer mal no vamos yo no voy ¿ah? ¿qué tal? vamos yo no me esperaba encontrar aquí por eso me dijiste por eso me dijiste ahorita voy a ir cuando no hiciste lo que tenías que hacer por eso cuando son dijo que ahí ahorita voy para allá donde yo usted misma agarró la maleta y me echó tú merecís ya ves pero pero ¿quién tuvo la culpa primero de usted? usted me sacó otra zurupita de su ropa y cometió primero me echó a mí para que yo me dé le tiró agua fue verdad cuando la murió imagínate el canche hoy pues dice que va a ser puñadita de la rosita madre mía de piso aburrime vos el canche se me hicieron nada si vos debo que maleja el canche nos gusta maltratar porque te coman mierda los pisados pues porque mira porque hasta ellos lo mismo lo dicen hasta ella misma lo dice así papá pero que no ella tampoco no lo diga así va a vos porque ella a huevos porque porque a huevos como va a decir algo a ella también a que no es cierto yo te diría y te dijera esos hijos van a ser los pisados pues a huevos porque ella está hablando a público a vos y confirmando cosas que no es va a vos a huevos o te va a gustar a vos hasta la tona le hiciste los pisados no porque ella está siendo la víctima que a nosotros nos están acusando que a cuestión que también hasta no dice que vos estás diciendo vaya ves si sin casaco porque si no te hubiera no te hubiera dicho no te hubiera repetido yo ya ves te vas a sentir mal a que te empiecen a decir eso pues si las cochinadas que hace él quien le dice ya ves bien bien dice el hijo cuando una mujer comete un error hasta la familia se le viene no te digo ve y cuando el hombre comete un error nadie hasta los hermanos se te ponen en contra ahí estás mal mi familia mi mamá ni mi mamá ya no existen entonces ya pues ya no es igual es que yo no estoy estuviera en ellos si estuviera también en la familia es que esa parte de esa parte de la familia así como tus primos tus tíos tus hermanos pero jamás han llegado mis tíos en mi casa llegan pero a verga entonces así si no se puede entonces primo pues no pero si te das cuenta hay veces hay veces que mira ve por lo menos vos venís estás diciendo eso de la toñita que tenemos que ver algo con ella pero hay veces que si viene un hermano no la va a querer bien a ella también se le va a poner en contra de ella y va a empezar a confirmar las cosas va no yo solo dije así nomás si vos la agarraste ahí son vos va un hermano ¿quién es el que está aquí? ¿y casos solo uno son? ¿quién no hay un hermano? ¿caso solo uno son? aquí hay bastantes son bastantes de los hermanos cualquiera se puede girar ajá es que no se estaba haciendo nada malo hasta la chila y todo estaban de acuerdo a que se iba a celebrar su cumpleaños de Noé no callate mejor que le decís mi amor ya no es sabemos ya no sé qué es lo que están haciendo ya no sé ya viste Noé ahí si nadie dice nada y cosas que sí de frente lo está diciendo y algo que nosotros que nunca se ha visto bromeando yo no sé que estaba bromeando una vez me dijo usted quiere aprender a manejar tractor ajá yo pensé que era bromeando y sabes que me contestó él agarre bien mi palanca así y me dijo pero yo mira y va mira no hay cuestión que nosotros mira ahí ya ves ahí sí se ríe mira mira ahí sí se ríe ya ves como sos va mira mira la tona que se ríe ya que yo le digo ya tona hombre sí para qué onda no pero mira pues vamos yo le estaba diciendo sí o no no puedo hablar yo cállese usted vieja vieja pero con delante todavía hablar porque ese día el cáncer le dijo así a la toni hola nena y la toni lo que hizo le dijo que le dije ya tona vamos vamos porque mira vamos tona vamos no mira ve le dije tona vamos vamos con el noé y ya me zampaba mi garratazo por querer llevarte con vos ya ves ya viste porque porque eso yo me estoy ríe planeando de su cumpleaños sí hombre y el cáncer empezó a bromear y yo le dije tona vamos ahorita le dije mira vamos vamos con el noé y que día me ver me pegó a mi garratazo por andar diciéndole vamos para ver con el noé ya ves en cambio no le puedo decir nada a la Nayelia porque hasta risa sí es su risita mira mira solo risa le damos solo decíle algo a Nayelia no va a ver que su carita se ríe no no ya ves como sabe como sabe me imagino que la espera que noé la coquee y para ella tirarla igual te digo mira ahí ya no aguanta su risita el noé mira ahí no la mirá su carita ya no se ríe con una palabrita que le con una palabrita que le diga noé ahí maña más chica muchacha cara a cara y vamos a ver que él no aguanta sí porque sabe no es la Nayeli y está mirando noé bien que él no aguanta